Mingo compró unas parcelas de un ranchito abandonado Con unas matitas verdes que no se tome el ganado Pero no se daba cuenta que alguien lo había traicionado Una violeta volaba sobre el cañón de la Rosa Era un vuelo de rutina de ver cómo era la cosa Desde el cielo divisaron las parcelas de Mendoza Dicen que ya era mujer cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente a Pastingan regresaron Y un enemigo héroe otro día les mandaron La Policía Federal, Valvera Sánchez Percera Cerraron todos los puentes, caminos y galientes Cortaron todas las luces y el pueblo quedó en tiniebla Las torturas del cuerpo nunca jamás se me olvidan La tabla, el agua y la pila son de las más conocidas Si de polvo y minerales se me escapaba la vida La cofía se me escapaba la vida La cofía se me escapaba la vida Dice un refrán muy sincero Por eso Ringo Mendoza Donde fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compró esos terrenos No revisó las Burakan No revisó las Some La Paz